Esta semana vamos, vamos a hablar de las universidades, pero vamos a hablar es de la clase virtual. Como estos estudiantes han logrado seguir haciendo su proceso e inclusive cogiendo los exámenes dentro de las universidades para poder cumplir con el ciclo dentro de esta cuarentena y la pandemia del coronavirus. Así que nosotros tenemos hoy la juventud invitada. Aquí están con nosotros estudiantes que no lograron inclusive llegar al país, como es el caso de Aldo Polanco. Está Oscar, quien estudia aquí en la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU, y Ramón Ureña, quien ha estado aquí haciendo sus clases y todo su proceso, pero que estudia en el exterior, en Boston específicamente, en la Universidad de Bentley. Así que vamos a vivir esta experiencia, vamos a conocer cuáles han sido los detalles por los cuales ellos han tenido que venir pasando y sorteando. Y al final tendremos la participación de doña Emma Polanco de Mercedes, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien ya como órgano académico regulador y que observa todo lo que ha sido el proceso de los estudios virtuales, nos dirá cuáles han sido los comportamientos, las cosas positivas, qué se ha aprendido, quiénes han cumplido con la rigurosidad y de qué manera también ellos han podido evaluar que esos estudiantes no hayan hecho su poquito de trampa, si uno pudiese decir, en los procesos de los exámenes, cuál ha sido todo este protocolo que se ha llevado y la nueva experiencia que estamos viviendo todos con esto de vivir de manera virtual. Así que vamos. Conoceremos la historia de unos jóvenes a quienes, como a tantos otros, se le ha transformado sus estudios universitarios por causa de la cuarentena y la pandemia por el COVID-19, pasando de las clases presenciales a la era completamente digital a través de clases online o virtual de una manera repentina, de improviso y casi obligatoria, que ha afectado a nivel mundial en todos los niveles académicos. Conversaremos con Aldo Polanco Núñez, estudiante de Ingeniería en Sistema de la Universidad Calecton College de Minnesota, Estados Unidos. Oscar Brea, estudiante de Música en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de República Dominicana. Y Ramón Ureña Rosario, estudiante de Economía y Finanzas de Berlin University. Bueno, señores, vamos, vamos ahora a conversar con cada uno de los estudiantes que han estado en este proceso virtual. Buenas, bienvenidos todos. Hola, 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 hola. Bueno, Aldo, arrancamos contigo. Tu experiencia que te tuviste que quedar dentro de Estados Unidos, explícanos cómo ha sido este proceso y cuáles son las condiciones todavía en las que tú te encuentras en la universidad. A ver, cuando se hizo el anuncio inicial que muchas universidades, por ejemplo, la de la Ramón, ya habían establecido que no iban a continuar con las clases, yo todavía estaba en mi semana de... porque mi universidad es en trimestres. Entonces, yo estaba en un trimestre, en mi examen finales, y ahí fue que empezaron a anunciar que la clase iba a ser online y que iban a cancelar la clase en vivo. Esa misma semana, el presidente de la universidad declaró que iban a ser online, pero solo las primeras cinco semanas del trimestre. Es decir, que las últimas cinco semanas del trimestre iban a seguir siendo... en vivo. ¿Qué pasa? Muchos estudiantes internacionales tenían miedo de que al ellos irse a su país, no puedan volver por restricciones de viaje y ese tipo de cosas. Entonces, muchos estudiantes internacionales se terminaron quedando, incluyéndome a mí. Y ahora mismo, de los dos mil estudiantes, de los cuales se quedaron doscientos cuarenta, pero no todos son internacionales, algunos domésticos que se quedaron también. ¿En qué universidad estás? ¿En qué estado de los Estados Unidos? Yo estoy en Carlton College, en Minnesota, en un pueblo en Minnesota. O sea que se ha pasado frío en este tiempo de cuarentena, pero bueno, ¿qué más se va a hacer? ¿Y la experiencia en el área? ¿Han habido contagios? Bueno, el pueblo donde yo vivo es muy pequeño. Hay veinte mil gente, de los cuales cinco mil son de la universidad. Son de las dos universidades que hay en el pueblo. Pero aquí no ha habido un solo caso. Todo sigue como normal. Por ejemplo, yo salgo de mi cuarto a ir a comer, a la cafetería, y veo amigos allá y como con amigos. Todo sigue normal porque no ha habido casos. Es un pueblo muy aislado, entonces no hay miedo. Nada ha cambiado tanto. O todavía hay esa precaución, pero no... Hay gente con máscara y eso, pero no ha sido un cambio radical. Pero el protocolo, ¿no indica que tienen la obligación de la mascarilla? No hay una obligación por la mascarilla todavía en Minnesota, porque Minnesota ha sido uno de los estados menos afectados y en el pueblo donde yo vivo mucho menos. Lo que sí es que el gobernador del estado dijo como que la persona debe quedar... Los trabajos, por ejemplo, no pueden exigir que los empleados vayan al trabajo a menos que sean empleados esenciales. Pero como nosotros somos estudiantes y lo estamos haciendo por nuestra propia... O sea, estamos saliendo de nuestros cuartos por nuestra propia voluntad, no pasa nada. No es recomendado que vayamos a sitios públicos, que no son parte de la universidad. Pero, de nuevo, no hay tanta precaución porque los casos son pocos. Ok, ok. Y en cuanto a todos ustedes a sus actividades dentro de la universidad, ¿prácticamente normal? No, todas las actividades de la universidad están canceladas. O sea, lo único que está pasando es que las personas que están viviendo aquí van a comer o salen a un lugar que sea un poco afuera, público, a trabajar, a hacer sus clases online. Pero, igual, no hay tanto cambio en protocolo, pero sí las actividades y todo por la universidad se cancela. Y los estudiantes que están aquí siguen normal, excepto que no tienen las actividades de la universidad y que no tienen la clase en vivo. Bueno. Y en el caso de Oscar, Oscar, cuéntanos tu experiencia aquí dentro de lo que es el Distrito Nacional, o sea, de manera local. Bueno, yo vivo la realidad dominicana del asunto, la que muchos de nosotros conocemos, completamente en cuarentena. Alrededor de a mediados de marzo fue que la universidad realmente cerró, esencialmente uno o dos días antes que el presidente Danilo Medina hiciera el anuncio oficial. De que se iba a hacer la cuarentena, de que se iba a poner el toque de queda, todo ese tipo de cosas. Las clases continuaron online. En mi caso particular, yo, mi carrera es la de música. Entonces, diferente a las otras carreras que son, digamos, más comunes en la universidad. Pero nosotros continuamos con las clases que teníamos la posibilidad de dar, porque había muchas materias que simple y llanamente no había realmente manera de hacerlo, ya que se trataba de actividades que eran grupales, sean, por ejemplo, los diferentes ensambles de los diferentes géneros, o los coros y ese tipo de cosas, porque requieren un poco más de cooperación. Y como se trabaja en equipo, y realmente, exacto, el medio online no permite eso de una manera tan efectiva. Entonces, la universidad decidió continuar con las clases que eran mayormente teóricas. Sí, en lo que es instrumentos, se mantuvo eso lo que es la clase privada, que es tú y tu profesor. Y el programa continuó normal. A diferencia del caso de Aldo, a nosotros nos agarró a mitad de cuatrimestres realmente. O sea, esencialmente enero, febrero se dio presencial allá en la universidad, pero ya lo que fue marzo y abril se dio completamente online, y los exámenes finales todos fueron online. Y si no me equivoco, usted mencionó también eso de cómo tomar los exámenes virtual, y realmente fue un ejercicio de confianza entre el profesor y los estudiantes de la clase, realmente, porque era la única forma que teníamos de hacerlo. Sí, hay un, ahora mismo el espíritu de la confianza y de la responsabilidad también de ustedes mismos, en cuanto a cumplir con el proceso de todo lo que es las clases y también lo de los exámenes. Porque no hay una supervisión tan directa, que me imagino es la experiencia que se va a tener en este sentido, cómo se va a ir luego expresando, a medida que se vayan ya presentando las evaluaciones, y también si en un futuro tendríamos que volver a repetir algo similar. Definitivamente. De hecho, yo personalmente creo que el cambio ahora se va a notar en este próximo cuatrimestre, que de hecho, si no me equivoco, comienza la semana que viene para la UNPU, ya de por sí la universidad anunció que vienen muchos cambios, muchísimas mejoras al programa que ellos implementaron en esas últimas seis semanas del cuatrimestre pasado, algo mucho más formalizado, mucho mejor organizado, con mucho mejor el programa, muchas mejores propuestas, de hecho, una de las cosas que hicieron muchas de las universidades en términos de pago y financiamiento es dar descuentos y facilidades de pago y muchísima otra cosa en términos administrativos, para poder agilizar y facilitar el proceso para muchos de los estudiantes, porque mi realidad realmente no representa la de la mayoría que estudian en la universidad aún. realmente yo soy un porcentaje pequeño, porque mi carrera es la de música, no somos muchos, es bien particular, bien específico, y por eso yo realmente no te puedo pintar una imagen de qué está pasando en la UNFO, en lo que es el grupo de estudiantes de la carrera más convencional, sea medicina, sea derecho, arquitectura, ingeniería, exacto. yo realmente no sé cómo lo están manejando allá, y de nuevo, al ser tan diferente, no te supiera decir exactamente qué se está haciendo, pero en términos de eso, la facultad de arquitectura, y específicamente la escuela de música, lo han manejado bastante bien, diría yo, han hecho un excelente trabajo, dada la circunstancia, obviamente los procesos administrativos son más lentos, porque es muy difícil cuando tú tienes una cantidad específica de personas trabajando en una oficina, recibiendo llamadas, y tú tienes el grupo de estudiantes de la universidad completa llamando para pagar reinscripción, o para pagar la matrícula, o ese tipo de cosas, entonces es difícil, pero yo encuentro que la escuela de música en particular lo ha manejado muy bien. Y en el área tuya específicamente, tal y como dijiste, como se necesita el consenso de los demás, o sea, la participación de los otros estudiantes, sobre todo cuando están con los instrumentos, me imagino, que es algo necesario, vamos a ver cómo en lo adelante ya ellos pueden ir supliendo esa parte para beneficios de ustedes. En el caso de Ramón Ureña, Ramón Enrique Ureña, Rosario, cuéntanos papá, cuál ha sido esta experiencia, y cómo te agarró este proceso. Bueno, este proceso fue un tanto particular para mí, porque yo venía al país de Boston, para mis vacaciones de Spring Break o Semana Santa, que ellos nos la dan mucho más temprano que aquí, y yo venía con tres o cuatro amigos míos, y veníamos a disfrutar, pasarla bien, ver la playa y todo eso, y ahí mismo, en el transcurso de esa semana que estábamos aquí, nos empezaron a llegar emails y noticias de universidades que estaban cerrando, incluso la de mi hermana cerró mucho antes que la mía, y nosotros ahí que estamos queriendo disfrutar y pasarla bien y hacer memorias buenas aquí, nos llega esa noticia tan negativa de que no vamos a poder volver. había uno de los que venía que era su primera vez viniendo al país o saliendo de su país que es de los Estados Unidos, y como nos chocó mucho la realidad de Mergena, nosotros estamos tan acostumbrados a tenerlo todo allá en Bentley y pasarla bien, estar con nuestros amigos, y simplemente todo lo que nos ofrece la universidad, y de repente algo que nosotros, por lo menos yo, consideraba tan distante como este virus y que no iba a afectar mucho al principio, obviamente. Después vi que era una realidad que iba a afectar todo lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, y que realmente nos iba a llamar a hacer un cambio. Gracias a Dios, yo estaba aquí en mi casa, y simplemente me pude quedar, pero tengo muchos amigos que, por ejemplo, un amigo mío se había ido a Colombia por el mismo tema de las vacaciones, y se tuvo que quedar en Colombia porque ni siquiera lo dejaron salir de ahí a su país. Y de igual manera, yo traje muchas cosas conmigo, porque planeaba dejar cosas aquí, pero tengo amigos que se fueron a sus países, y solamente llevaron lo que iban a usar esa semana. O sea, ellos tuvieron que volver a comprar muchísimas cosas, y al final fue como muy incómodo para todos. Pero considero que Bentley también la manejó muy bien, porque ellos cancelaron la semana que íbamos a volver, ellos totalmente la cancelaron, y ofrecieron durante esa semana muchos programas para que los profesores se capacitaran en los sistemas que se iban a estar utilizando, y así cuando volvieran a clase, fuera más efectivo. Y se notó porque había muchos profesores que me decían, mira, yo no soy el mejor con las computadoras, yo no estoy acostumbrado a usar una computadora para nada. Habían profesores que hasta para leer el periódico lo hacían en físico, o no lo usan, al menos que sea muy necesario. Y ellos decían que gracias a esa semana que ellos tuvieron para adaptarse, aprender a usar lo que iban a usar, y poder crear un plan que fuese más específico a las circunstancias que se están viviendo, eso los permitió enseñarnos de una mejor manera. Y yo me siento que eso nos ayudó mucho. También, bueno, fue muy complicado con los trabajos y eso, ya que Bentley tiene muchos trabajos en grupo. Pero gracias a plataformas online, nosotros pudimos llevar el trabajo y completarlo, pese a las circunstancias. Pero ahora mismo, en cuanto a lo que fue el rendimiento dentro de este proceso, ¿ustedes se sienten satisfechos o tú sientes que todavía les hizo falta estar dentro del aula? Yo considero que todo depende del profesor y cómo el profesor lo manejo. Porque yo tuve cinco clases y en las cinco tuve experiencias distintas. Por ejemplo, había profesores que realmente no noté la diferencia, que era lo mismo yo estar aquí y yo estar allá. Y siento que aprendí muchísimo. Pero de igual manera, sé que había uno en específico que no se copló de la mejor manera. Él intentó todo lo que pudo, pero fue muy difícil para él. Y sé que, por ejemplo, yo estaba aprendiendo mucho más cuando estaba allá. Y ya cuando vine para acá, eso como que se fue decayendo un poco. Esa misma experiencia me comparten muchos de mis compañeros en esa clase. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Cuando retornemos, nos dirán las experiencias dentro de las aulas con la diferencia entre un caso y otro. Así que, vamos. Al regreso. El costo de vivir en la universidad. Eso se le han reembolsado completamente a los estudiantes que no se quedaron. ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! Donde quiera que estés, ¡vamos! Queremos ser parte de ti. ¡Contacto! Vamos, vamos a continuar hablando sobre esta experiencia de la educación virtual. Aldo, cuéntanos en tu proceso entonces, ¿qué falta ahora? Porque nos dijiste que entraste en el segundo trimestre. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuándo termina? ¿Y qué esperas que suceda? A ver, el primer trimestre del año fue cuando se anunció que iba a ser online. El resto, esa fue la última semana del trimestre pasado. Tres semanas después de eso, yo empecé el trimestre en que estoy ahora. Estoy en... Normalmente son diez semanas, pero por el tema este lo han acortado a nueve semanas. Y yo estoy ahora mismo la quinta semana, o sea que me faltan unas cuatro más. Y acabo en junio y espero poder volver en junio, pero veremos cómo está la situación en junio. ¿Qué estás estudiando? Yo estudio Ingeniería de Sistemas ahora mismo. Ok. O sea que se te dé fácil entonces poderlo hacerlo online. Bueno, ahora mismo yo este trimestre no estoy tomando ninguna clase de mi carrera. Son todas de Educación General, o sea, requerimientos para poder graduarse. Pero yo tengo amigos que están en clases que son de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas. Y uno pensaría de que es más fácil coger ese tipo de clases online. Pero la verdad es que esas clases son muy técnicas y requieren de un proceso muy técnico de las cuales poder interactuar con un profesor y poder sentarse a decirle al profesor, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo arreglar esto? Cuando eso no se puede dar, la clase se ve un poco afectada a lo negativo. Y por eso yo elegí no tomar ninguna materia de mi carrera. Porque si yo iba a tomar una clase en que yo no iba a aprender el 100% de lo que yo debía, pues yo prefiero que sea una que no sea de mi carrera. ¿Tú prefieres ir llenando, cumpliendo todas las otras materias? Exactamente. Y luego ya... Yo prefiero, por ejemplo, ir tomando física ahora mismo, que física no es de mi carrera, pero física me cumple con los requerimientos para poder graduarme. Es parte del pensum. Exactamente. Pero si yo no me aprendo el 100% de física, no pasa nada, porque no es lo que yo voy a emplear en mi carrera. Ok. Y entonces, con relación al regreso a Santo Domingo, ¿cuáles periodos tienes más o menos proyectados? Yo ahora mismo tengo el boleto comprado para el 15 de junio, si no me equivoco. Yo acabo, yo termino mis clases el 8, lo tengo comprado para el 15. O sea que si Dios quiere, estaré ahí en Santo Domingo el 15 de junio. Pero entiendo que ahora mismo hay un periodo de cuarentena de dos semanas cuando yo llegue. O sea que estaré en cuarentena por dos semanas cuando me ponga el Ministerio de Salud. Y fue que, bueno, ¿qué más se va a hacer? Sí, y eso, y regresarías. ¿Has dicho algo a la universidad con respecto al próximo ya trimestre de ustedes? El próximo trimestre empieza en septiembre, pero ellos no han hecho una decisión formal. El presidente de la universidad ayer mandó un comunicado diciendo, estamos viendo lo que vamos a hacer, pero por ahora ellos han retrasado todo lo que... Por ejemplo, yo no he seleccionado materia para el próximo trimestre. Normalmente ya a este punto ya yo hubiese seleccionado, pero como ellos no saben si va a ser online, y si va a ser online, bueno, ellos tienen que... Hay clases que no se van a poder dar y eso. Entonces ellos han dicho, lo vamos a hacer en julio. En mi universidad, la mayoría de los estudiantes que no se quedaron le han dado un descuento, que es el descuento, o sea, el costo de vivir en la universidad. Eso se lo han reembolsado completamente a los estudiantes que no se quedaron. Y además también hay el caso, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es de la India, y ellos cerraron las fronteras relativamente temprano, y su mamá y su papá la llamaron y le dijeron, tú tienes que venir ahora mismo. Y ella, o sea, eso fue a la una de la mañana, y a las cinco de la mañana ya ella estaba en el avión. Ella ni siquiera había tomado sus exámenes finales. Pero ella allá, al estar en su casa, ella dijo, bueno, yo no voy a pagar un trimestre si me cuesta tanto para yo coger clases online y que sea tan incómodo porque la franja de tiempo y que voy a tener que levantarme a las tres de la mañana para coger mi clase y es todo un proceso. Ella decidió, yo no voy a tomar este trimestre, yo vuelvo cuando vuelva a la clase presencial. Tal y como dices, por el tema también de la zona horaria, le afectaba mucho. Mira, y los padres tuyos, ¿cómo han estado esos nervios? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, mamita histérica, ella siempre ha sido así, siempre va a ser así. Ella, hasta antes del coronavirus, ella estaba histérica para que yo vuelva. Porque a mí también me dan el Spring Break, que es la Semana Santa, y a mí le había dicho que yo no iba a volver en Semana Santa porque yo no tenía razón para volver por una semana. Pero ella ya estaba, no, que tú vas a volver, que tú vas a volver. Y ella me compró el boleto y que me dijo, no, que yo te anoté en una lista del consulado para que puedas volver y que estoy loco para que vuelvas. Y porque encima de eso, mi hermano también está afuera, que vive en Nueva York. Y también está con lo mismo de, no, que yo quiero que tú vuelvas y que no. Cada día no escribo por el grupo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y puede ser un día que no ha pasado nada, un domingo, que yo me he pasado el día entero acostado. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Dime todo. Y yo, bueno. Bueno, pero una experiencia. Exactamente, una experiencia. Así es que ese resumen. Sí, y realmente, las gracias a Dios, que en el caso particular no hay nada que lamentar. Tanto de ellos aquí, como de ustedes allí, que han podido estar en lugares seguros y sin mayores inconvenientes. Aldo, de verdad, un placer para nosotros que tú nos hayas dado esta oportunidad de conocer esa parte de cómo ustedes están viviendo este proceso, que para todos es un aprendizaje. Para todos nosotros esto es un aprendizaje. Oscar, cuéntanos, cuéntanos tú, ¿a qué aspiras ahora en este proceso y cuáles son las proyecciones que tienen con la universidad y si hay algún tipo ya de información relativa al próximo cuatrimestre que le hayan dado? Se mantiene similar en términos de las clases que van a ofrecer. Obviamente las que no hay forma de dar de una manera que funcione, exacto. No se va a hacer, desafortunadamente. Normalmente, ya que esa carrera funciona en cuatrimestre, lo que es el periodo de mayo, agosto, para la carrera de música, se usa para avanzar otras materias. En otras palabras, en el pensum, ese periodo no está estipulado, sino que si aparece suficiente cuatrimestre para abrir una sección de alguna materia, se hace. Entonces, normalmente lo que hacen los estudiantes es que avanzan materias que no son de la carrera en sí, como decía Aldo, que son materias, digamos, en el caso de nosotros, español o matemática, ese tipo de cosas. En mi caso en particular, yo realmente tomé un camino opuesto al que tomó Aldo. Yo decidí continuar con las materias que son relevantes a mi carrera, si aparece el cuoros, por el hecho de que ya yo tengo una idea de cómo la escuela de música maneja las clases online. O sea, yo sé cómo los profesores se manejan en lo que es Zoom, por ejemplo, cómo llevan los programas, cómo organizan las cosas. Y yo tengo más confianza en esa calidad de clase, del profesor, en algo que ya yo viví, que tomar una materia que me ofrezca la universidad que es de ciclo básico con un profesor que realmente yo no conozco, en un departamento que yo tal vez nunca he interactuado, y ese tipo de cosas. Entonces, para mí, resultó ser de más valor quedarme con la materia que son de música. Y yo continué por ahí. En términos de informaciones que ha dado la escuela de música, realmente no se ha dicho mucho. Ahora mismo estamos en el proceso de selección. Estamos en ese periodo entre cuatrimestres. La semana viene, se supone que comienza el próximo cuatrimestre. Y ahora mismo se está resolviendo los temas de la selección, que lo pago de inscripción, que aquí, que allá. Muchas cosas que son administrativas. Por proceso administrativo en este momento. Exactamente. Bueno, vamos a esperar también y a confiar que ya se haya ido aprendiendo de este proceso para el desempeño y la buena labor de todos y cada uno de ustedes. Aldo, ¿tuviste exámenes durante este proceso? Bueno, yo tuve los exámenes, como había dicho, que se anunció que iba a ser online ahí mismo en los exámenes finales. Pero esos exámenes fueron presenciales. O sea, ya había empezado el tema del coronavirus y todo, pero todo el mundo seguía en la universidad, entonces fueron presenciales. Desde entonces, yo he tenido mi... Por ejemplo, esta semana tuve un parcial que fue completamente online. Y la verdad es que aquí, en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, la gente tiene una mental... O quizás sea algo único en mi universidad. Pero las personas tienen una mentalidad diferente. En Santo Domingo es muy claro de que si te ponen un parcial online, el 90% de los estudiantes te van a hacer chido. Eso para mí es un hecho. Aquí hay la mayoría... No estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los estudiantes de verdad sienten, o sienten una pasión, o quieren aprender de lo que están tomando. Y, por ejemplo, mi universidad ofrece que ciertos exámenes finales se puedan tomar a la hora que tú quieras, dentro de un periodo de tres días. Entonces, hay estudiantes que toman el examen, vamos a decir, el viernes, y después estudiantes de esa misma sección lo pueden tomar el domingo, después de que la persona del viernes le haya dicho todo lo que está en el examen. Eso es una opción en mi universidad. O sea, ¿qué pasa? Nadie se dice nada de los exámenes. Nadie. Aunque uno lo pensaría, nadie dice nada. Porque los estudiantes... Es más, yo he ido a una persona y le he dicho, ya yo tomé el examen, quiere que te diga lo que hay. Y esa persona me ha dicho, no, yo no quiero saber nada. Hay un sentido mayor, entonces, de responsabilidad en ese aspecto. De responsabilidad y que esta educación es una inversión. O sea, tú estás poniendo mucho dinero y lo mínimo que tú puedas hacer es aprender lo que te están dando. Hay conciencia del compromiso que realmente ustedes tienen. Exacto. En el caso de Ramón, Ramón, el proceso final tuyo con la universidad, y si hay alguna expectativa ya creada para el próximo cuatrimestre tuyo. Bueno, mi experiencia fue diferente a la de Aldo y Oscar. Mis profesores, seguros de que nosotros íbamos a hacer chivo o algo así, ellos decidieron ponerlo que tú podías usar el cuaderno y tú podías usar todos tus apuntes y todo. Ahora, eso significa que el examen va a estar muy difícil. Y efectivamente, yo tuve dos exámenes así y uno que fue que no se podía usar nada. Y los dos que fueron con todo, yo me lo encontré demasiado difícil. Y fueron, o sea, todo el mundo en la clase decía de que, ok, este examen estaba demasiado difícil porque no eran cosas que tú podías ir a tu cuaderno y ver, ok, ah, sí, esto, esto es esto, y ya, fácil. No, eran problemas muy largos, muy complicados que tomaban mucho tiempo para hacer. O sea, muchos de nosotros, yo hasta creé un documento que me daría las respuestas, o sea, en Excel, si yo pongo los números que me da el problema, me daría las respuestas rápido. Y ni con eso, o sea, pude ahorrarme mucho tiempo porque como quiera, el examen en sí está muy difícil y muy complicado para entender. Y hasta, yo tengo amigos que se han quejado con los profesores diciéndole, ok, entendemos que el examen puede ser más complicado porque tenemos los apuntes, pero creo que se le fue la mano. En el caso, ¿tenían un tiempo límite para hacer el examen o era tiempo abierto? Tiempo límite y esa fue otra. Ellos trataron de acortar el tiempo para que no hubiese tanto tiempo para tú discutir las respuestas con tus compañeros. Entonces, si tú no estabas todo el tiempo que ellos te daban enfocado, trabajando duro, tú no ibas a acabar. Y efectivamente, fue eso lo que pasó. Y con relación a la proyección que tiene la universidad, ¿cuál es el proceso en el que están ahora mismo? Ellos dijeron que hasta el junio 30 van a estar pensando y deliberando si el semestre que viene va a ser online o va a ser presencial. Y ellos van a evaluar la situación y cómo progresa y de ahí tomar una decisión. Pero ellos sí hicieron un cambio proactivo en vez de reactivo y es algo que ellos estaban pensando desde hace tiempo, supuestamente, que es cambiar a un formato de trimestres en vez de semestres. Entonces, el primero, el semestre que viene, que sería de agosto a diciembre, sería normal online o presencial. Eso está por decidirse. pero de ahí en adelante empezar un nuevo formato que será como el de Aldo, que es de enero a como marzo y después de abril a junio o corriendo más al verano. Entonces, ellos dijeron que si tú cumples, se supone que hacemos cinco clases cada semestre y por cada clase arriba de 10 que tú cumplas en ese año de arriba, vas a, cualquier clase que tú cojas arriba de eso sería totalmente gratis. Entonces, si tú coges las cinco clases en el semestre que viene y en el de enero, ya verano te sale totalmente gratis y puedes coger las cinco clases nuevas sin pagar por ninguno. Solamente habría que pagar por el hospedaje y la comida. Pero eso aceleraría también el proceso del término de la universidad. Sí. Yo particularmente me estaría graduando un semestre antes si opto por coger esa opción que probablemente haré. Y yo tengo un compañero de curso que se iba a graduar ya un semestre antes y él probablemente va a hacer eso ahora. Entonces, se va a graduar un año entero antes. Lo que lo ayuda muchísimo. ¿Qué tan confiado te sientes en seguir de esta manera culminando los estudios y no tener algo presencial o ya de una manera directa dentro de la universidad? Yo realmente creo que le hace falta mucho a lo que yo realmente disfruto de la universidad y no solamente por el hecho de que yo comparto mucho con mis amigos y eso, pero que yo también estoy involucrado en muchas actividades en la universidad y todos estos clubes y actividades han sido canceladas. Entonces, a mí particularmente me afecta un poco más y también a mí me gusta mucho conocer al profesor y establecer una razón con el profesor porque yo siento que así yo le saco más al profesor y a la materia. Siento que así eso me ayuda a entender más y estar más lejos obviamente dificulta eso y también es más difícil obtener oportunidades en el campus. Por ejemplo, hay un profesor que aunque él no me da clase desde el semestre pasado, yo regularmente lo visitaba y le hablaba y él me hablaba mucho de oportunidades que me podrían ayudar a desarrollarme más pero ya que desde que cambiamos esta plataforma de online no he podido hacer y no he tenido mucho contacto con él y eso mismo espero que pase con muchas otras cosas. Bueno, de verdad señores, gracias a ustedes por ayudarnos a vivir también esta experiencia porque nosotros fuimos presenciales y ese es el método que todavía dominamos. Le auguro, les pido de verdad que ojalá y esto sea algo pasajero que los que hablan de que hay una segunda oleada que esto pueda repetirse podamos encontrar por lo menos el tema de la vacuna y así ya todos estemos protegidos y con menos temores. Gracias y éxitos en su desarrollo profesional y también en su vida luego en lo adelante. Así que nosotros vamos. Al regreso hay una interacción profesor-alumno. Vamos, 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto Enma Polanco Melo nació un 4 de octubre en Puerto Plata es la primera mujer electa decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y primera mujer rectora de la mencionada academia. En el año 1981 Polanco obtuvo su título de grado licenciada en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego en el Instituto Superior de Contabilidad en el año 1994 realizó un posgrado en Contabilidad de Costos. En el año 1996 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo finalizó otro posgrado en Contabilidad Impositiva. Entre los años 2005 y 2007 cursó una maestría y posteriormente un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Desde el 1977 Edma Polanco laboró como subgerente en la Empresa Dominicana Internacional de Cambios. Ocupó otros puestos importantes en reconocidas empresas dominicanas. Polanco inició la gerencia académica en la UAS en el año 1994 como directora de la Escuela de Contabilidad donde también se dedicó a la investigación y a la docencia. Más tarde Edma Polanco ocupó el puesto de vicedecana de la ya mencionada escuela en el periodo 1996-2002. La labor realizada en esa posición le permitió ser la primera mujer electa decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales posición para la que fue escogida en el año 2002 y reelecta en el 2005 ocupando el puesto hasta el 2008. Edma Polanco Melo ascendió como vice-rectora administrativa de la UAS desde el 2011 al 2014 y posteriormente en el 2018. Electa como primera mujer rectora de la Primada de América Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Vamos, vamos a seguir viviendo la experiencia de lo que es la educación virtual. en este momento tenemos a la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Doña Emma Polanco de Mercedes y nos va a contar cómo ha sido todo este proceso. Bienvenida y muchas gracias por apoyarnos y acompañarnos en esta nueva experiencia. Gracias, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia maravillosa para nosotros. todas las crisis traen soluciones a muchos problemas que a veces uno no cree que son tan fáciles de resolver y que están ahí solo hay que aprovecharlo. Ahora mismo nosotros estamos trabajando arduamente con todo lo que tiene que ver con la educación virtual. No solo a nivel de grado sino también en el postgrado. Esto porque nos hemos visto obligados a comenzar esta implementación porque la teníamos en la plataforma de la universidad la 365 donde teníamos aplicaciones donde tenemos todas las instrumentaciones necesarias para el desarrollo de la educación virtual una dirección virtual ya nuestros profesores están en un 80% preparados con maestrías especialidades cursos y bueno pero no lo habíamos puesto así como en práctica viendo las facilidades que teníamos con esto porque no se nos había presentado la oportunidad al presentarse ahora a este problema quédate en casa hemos tenido que sacar de abajo sé que se dice ¿verdad? para comenzar a motivar a los maestros y a los estudiantes para que puedan tener una conexión diáfana y comprensiva nosotros tenemos 207 mil alumnos inscritos en este momento y tenemos entonces 52% de esos alumnos aquí en la ciudad de Santo Domingo y el 48% en las 18 ciudades universitarias donde nosotros tenemos recintos universitarios pero no obstante de estas cantidades de alumnos a nivel nacional tenemos 29 mil 599 secciones o grupos entonces dentro de esos grupos también nosotros tenemos 6 mil 800 secciones de laboratorio que obviamente tenemos que desarrollarlo de manera presencial ya cuando esto finalice estamos haciendo los arreglos para la docencia que no ha sido posible que los muchachos la hayan completado en un 100% y partir un mes que son cuatro semanas concluir con los laboratorios y concluir con los alumnos que no hayan tenido la oportunidad de de tener una conexión con calidad ¿por qué esto? porque nosotros tenemos alumnos en todos los campos de la República Dominicana y no sería muy bueno yo decirte bueno todos se conectaron no todos no se conectaron entonces hay un compromiso social de la universidad de responsabilidad social que nosotros tenemos que cumplir ¿qué? lo que faltó completarlo ¿en qué semana estábamos? estábamos en la octava cuando la universidad tuvo que cerrarse por el problema del COVID y ahora mismo nosotros solamente nos quedan cuatro semanas para completar para todos aquellos alumnos que todavía no han tenido problemas hay alumnos que no tienen conexión porque no hay internet donde ellos viven y hay otros que es que no tienen los aparatos para conectarse con los profesores pero mucho más del 75% de los profesores ha tenido contacto con sus alumnos y más de más del del 60 65% nosotros hemos estado en contacto con los alumnos es decir que ya nosotros lo que nos queda es con lo que no ha habido contacto conectarlo pero bien ¿por qué es importante la educación virtual? para mí ha sido una enseñanza increíble porque a veces uno piensa que es muy difícil pero cuando tú comienzas eso es algo práctico y quizás hasta hasta un poco de entretenimiento porque aquí tú lo encuentras todo y de voluntad de uno poner correcto que la gente sepa que la capacitación es importante y que con muy poco tiempo tú puedes lograr eficientizar todo lo que es ese proceso pero también le conviene a la universidad menos aulas menos gastos de electricidad todo lo que tiene que ver con gastos administrativos menos personal no necesitas un BDL que vaya porque dentro de lo que es el proceso de la educación virtual ahí te controlan todo cuántos alumnos viste cuántos cuántas horas impartiste qué hicieron ahí porque ahí mismo se graba la clase y tú puedes verla otra vez el alumno también pero también nosotros vamos a tener como te decía menos aulas y ahora la inversión es en calidad la inversión es en software la inversión es en una buena plataforma la inversión es en aplicaciones que nosotros debemos ir reestructurando todo lo que tenemos eso nos ha llamado a nosotros la atención y nos ha dicho hacia dónde debemos ir ahora que ya la educación tradicional se va a ir limitando no es que no va a haber obviamente el que estudia medicina si tú no tienes laboratorios para tú poder dar la clase por internet tú tienes que dar la presencial pero hay muchas cosas que las universidades podemos hacer y ponerlo en práctica por ejemplo la seguridad la muchedumbre ya eso tú lo puedes resolver fácilmente la universidad siempre nosotros estamos luchando por conseguir más aulas todo eso trae un montón de gastos y unas inversiones que a veces no son tan importantes como la que yo te he planteado anteriormente para mejorar la calidad docente tanto del profesor que se mantenga al día como el alumno que siga las enseñanzas virtuales eso para nosotros ha sido una gran enseñanza nosotros tenemos 5 mil profesores en la universidad y eso trae bueno ahora yo misma pensando con relación al tema nosotros tenemos que enviar profesores a cada ciudad universitaria cada semana eso es un gasto combustible mantenimiento chofer viático transporte todo eso tú pudieras acumularlo y no dejar de gastar porque se pueden gastar pero hacer una inversión mucho más saludable y de más calidad para los alumnos y quizás limitar la cantidad de viajes y hacerlo ya que sea presencial en el momento que más se requiera para de la evaluación final es correcto ¿cómo ha sido el monitoreo de ustedes en cuanto a eso mismo a darle el seguimiento a esos estudiantes para poder evaluarlos y sobre todo en los llamados exámenes la plataforma se lo ha permitido o ustedes han tenido que hacer ajustes de hacerlos por secciones por momentos diferentes ¿qué tal ha sido la experiencia? si nosotros tenemos aulas aulas virtuales donde el profesor se desempeña igual que si fuera una aula normal hay una interacción profesor-alumno el profesor también le da sus pruebas y puede tener las evidencias porque debe tener evidencias de que esas pruebas se dieron y la calificación del alumno por lo que ya prácticamente casi todas las clases nuestras están dadas pero el profesor tiene todo lo que es la seguridad de que ese alumno participó que ese alumno asistió que ese alumno presentó su prueba como debe ser con todos los requisitos necesarios que tiene la universidad para aprobar una asignatura nosotros no solamente no hemos pasado este COVID reinventándonos para la universidad sino que también nosotros hemos estado trabajando con un lo que es un respirador mecánico para nosotros fabricarlo nos ha sido un poco difícil porque los materiales usted sabe que cerraron todo y edifican los negocios y a veces uno para le resultó un poco difícil conseguir algunas cosas pero sí la facultad de ciencias y la facultad de ciencias de la salud trabajaron con lo que es el gel antibacterial nosotros hemos entregado al ministerio de salud y al sistema nacional de salud más de 800 galones de gel antibacterial que se está utilizando en los hospitales y en los centros donde es necesario utilizarlo también estamos ya terminando más de 1500 mascarillas pero estas son para cirujanos para el área de cirugía es sumamente especial la enfermería que tenga que ver con esto que sea necesaria utilizarla estamos vamos a entregarse la hora al ministerio también para nosotros internamente porque nosotros tenemos laboratorios de ciencias de la salud de química física biología y también los laboratorios de las ingenierías es decir que para proteger al profesor del laboratorio también nosotros estamos haciendo estas mascarillas ahora mismo por no haber tela aquí no hemos suplido casi todo todas las cárceles con las mascarillas de tela porque tiene que ser una tela especial usted sabe que nosotros no inventamos con cosas si no son reales efectivamente cosas buenas y que para cumplir para cumplir con el procedimiento estamos haciendo terminando porque la tela llegó en esta misma semana para hacer unas 80 mil mascarillas para donar a las cárceles porque esto va a seguir esto no se termina hoy o mañana entonces esas son donaciones también que nos hemos pasado las vacaciones yo le digo el encerramiento ¿verdad? haciendo algunas cosas para la universidad para los universitarios le hemos dado seguimiento a todo lo que han tenido el COVID en universitarios y hemos ido haciendo un trabajo y dándole la garantía de que la universidad ha cubierto todos sus gastos de salud o sea que el profesor no tiene ningún problema solo sanarse eso le digo preocúpese por sanarse que nosotros nos encargamos de todo lo demás nosotros también hemos estado trabajando ahora mismo en lo que es la higienización de la universidad importante exacto mañana mañana va a obras públicas hacernos una limpieza general y nosotros vamos a comenzar con la desinfección de todos los laboratorios de la universidad para que no haya ningún patógeno que pueda infectar un profesor o un alumno porque usted sabe que estamos en un proceso muy delicado no sabemos cómo usted le da el COVID ni sabemos cómo se le va a quitar también entonces tenemos que tener las medidas preventivas porque obviamente es la higiene lo principal estamos luchando contra los desconocidos uno dice que esto es una guerra mundial sin tirar un tiro correctamente entonces usted sabe que nosotros tenemos una gran cantidad de alumnos estamos haciendo un plan también para el regreso el regreso a la universidad dividiendo los grupos en los laboratorios para que no haya una gran concentración de alumnos y ya esto es una realidad la educación virtual porque no podemos estar mucha gente conglomerados entonces ya estamos planificando para el próximo semestre cómo nosotros vamos a aumentar las secciones las aulas para la educación virtual para nosotros trabajar en ese tenor para cuando vengan los alumnos decir a los alumnos Fabio que no pierden este semestre alguna gente está asustada piensa que lo van a perder el semestre no porque porque la universidad solo tiene dos semestres al año y un verano que es opcional o sea el verano se da si hay la posibilidad de darlo un mes y medio pero ahora mismo nuestro compromiso institucional es los dos semestres en el año bueno interesante esa información para que ellos sepan que lo que le haga falta ahora de presencial pues van a buscar la forma también de completarlo así es en el caso de ustedes que tienen áreas de investigación se ha profundizado en algunas con respecto a saber qué es el coronavirus sí qué es el COVID-19 sí se está la motivación principal es este tipo de investigación ahora hemos hecho propuestas a los investigadores nuestros para que esta sea el área principal de investigación y de motivación el ministerio también el ministerio de educación superior también nos ha pedido que esta sea una de las áreas privilegiadas para los investigadores nuestros para los proyectos de investigación que estarán presentándose ahora también me llamaron de la universidad de Chile para que hiciéramos una investigación conjunta con ellos sobre el COVID que fuera compartida también en eso estamos todo lo que tiene que ver con el posgrado está en la ya está en educación virtual o sea que como te he planteado nos hemos tenido que reinventar y todos los cursos maestría doctorados que tenemos abierto posgrado han continuado desarrollándose de manera normal a través de nuestra plataforma la universidad no se ha parado nada y me imagino también que los profesores que están fuera del país para ellos ha sido fácil darle continuidad a esos procesos a las clases sí no se ha dejado de no ha habido desconexión de esos profesores con los alumnos y lo que no estaban conectados se han conectado con los alumnos porque es muy sencillo porque cada aula virtual tiene la cantidad de alumnos que usted tiene los alumnos tiene sus correos y los alumnos los correos los correos de los profesores también ha sido una forma fácil para nosotros ir manejando esta problemática que se creía que no se iba a hacer nada pero todo ha ido en un proceso favorable para la República Dominicana imagínate 207 mil alumnos a nosotros es que más nos conviene la educación virtual para nosotros ahorrar por una parte y fortalecer por otra Sí yo me imagino que ahora ustedes al preparar el próximo semestre académico podrán tomar en consideración algunos de esos beneficios de la educación virtual y limitar la presencia de estudiantes sobre todo cuando no sean muchos en algunas materias Es correcto y esto también nos va a permitir ver el rendimiento del alumno con más facilidad porque tú puedes acceder por ejemplo nosotros y ver cuántos estudiantes fueron pasaron bien sus asignaturas cuáles tienen problemas el área de orientación para reunirse con los muchachos si son si podemos rescatarlo si no podemos rescatarlo ver qué podemos hacer para no dejarlo sin ningún tipo de conocimiento pero tenemos grandes expectativas que nos que nos ha traído cambios favorables para todos con este coronavirus de uno tanto tiempo en la casa tener que reinventársela como te decía anteriormente y sé que para la Universidad Autónoma de Santo Domingo esto va a ser muy importante todos los cambios que nosotros tendremos allá me atrevería yo a pensar en este momento que también requerimientos de otros municipios y provincias donde se necesita la presencia de la Universidad ahora pudiese ser más fácil involucrarlo con algunas también con algunas áreas de ustedes independientemente de tener que crear o construir una gran extensión como se ha hecho que siempre ha sido por solicitud y apoyo de los gobiernos si pienso que ahora nosotros podemos elegir conjuntamente con cada región cuáles son sus verdaderas necesidades y ya no hay que hacer inversiones grandes porque ya tenemos todo virtual si tenemos la virtualidad ya es muy poco lo que hay que invertir para la presencialidad y podemos apoyar las regiones con sus necesidades reales llevarles la educación los cursos lo que ellos necesitan para desarrollar su comunidad eso es muy importante o sea que todo trae sus beneficios también si así es yo te digo hay que hacer una gran inversión en plataformas y todo lo que venga a favorecer la educación virtual pero es necesario hacerlo y llegó el momento y como el plan de educación inicial conlleva ya también mucho lo del área de apoyo tecnológico se han ido entregando computadoras y útiles escolares ya en capacidad de una nueva generación pues también se pudiese complementar una cosa con otra y uno se atrevería a pensar ya estamos más cerca de cubrir en toda la geografía nacional y porque uno sabe que muchas veces también los costos de traslado son los que dificultan a que mucha gente que quiere seguir desarrollándose y lamentablemente no puede hacerlo tú te imaginas una persona que esté en MAO y esté dando una sesión aquí en la universidad sin tener que venir sin invertir en nada sino nada más que desarrollar su área ya su carrera eso es muy importante el profesor no tiene que trasladarse en el profesor le sale más económico aunque hay que pagar más porque la educación virtual es mucho más trabajosa que la educación presencial aparentemente uno quizás piensa que no pero sí en conocimiento en dedicación hay que hacer estar reinventándose materiales nuevos permanentemente programas hacer videos para los muchachos es decir que es otra forma de impartir docencia donde tanto el alumno tiene una responsabilidad mayor igual que el profesor lo que hay un cambio de costo de costos nada más uno venir para acá y otro para allá lo que me ahorro aquí lo invierto en calidad eso es lo que yo entiendo pienso también le decía al ministro de la presidencia Gustavo Montalvo que me preguntaba qué podía hacer para apoyarnos ahora en este para los contactos con los muchachos bueno a los muchachos en los campos le hace falta su equipamiento porque no tienen un alato no tienen cómo comunicarse con nosotros el deseo es comunicarse yo pienso que en un futuro el gobierno pudiera tener una línea de que cada estudiante pobre porque aquí la pobreza está muy definida quiénes son los pobres creo que sí ¿no? es lo que yo he oído entregarle entregarle algunas veces uno se pregunta quiénes son los verdaderos pobres que aparece con unos celulares que uno sí ¿verdad? entonces también lo que hay que hacer es en gran medida que se le dote a esos estudiantes que son tan tan pobrecitos de un instrumento que pueda comunicarse por ejemplo yo tengo sobrinos en los Estados Unidos y vienen aquí con su con su con su tableta una tableta pero se la dan allá en la escuela donde están y de allá le envían sus tareas estando aquí hasta de vacaciones o sea que yo pienso que no es una es una inversión sana buena moderna y que permite que 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 el el estudiante pueda formarse con mejor calidad y actualización porque en esa cajita está todo de la que nosotros estamos hablando ¿verdad que sí? no es nada más que las tareas va a ser más un tema de conexión con el tema de cómo se van a lograr conectar si se le aportará también el wifi o sea lo que es el internet exacto o si habría alguna manera de que el que lo tenga puede utilizar el del porque también la calidad del internet muchas veces ayuda en cuanto a lo que es el uso virtual de las cosas bueno de verdad que nosotros nos sentimos altamente agradecidos de que usted nos haya dicho que tan presente sigue la universidad en la geografía nacional y los aportes que está realizando y que realmente de eso se trata que nos podamos actualizar y y seguir cumpliendo con la tarea seguir cumpliendo con las labores realmente y saber que de toda causa como eso ha sido esto del de esta cuarentena que para nosotros solamente lo habíamos visto en los libros y las historias de nuestros abuelos jamás pensamos que algo así podía suceder no aquí sino en el mundo en el mundo yo digo que el hombre se había creído ya tan superior que lo dominaba todo y mire de la manera tan fácil que nos están dominando así es así es entonces volviendo a los alumnos Fabio tú sabes que tienen garantizada su semestre este que va a terminar porque solo faltan cuatro semanas y cuatro semanas ya para lo que son las prácticas básicamente y algún que otro alumno que haya que que darle alguna algún reforzamiento reforzamiento diríamos porque lo más difícil es crear el hábito y la y aprenderte la metodología cuando tú estás estudiando y ya tuviste el 80% presencial entonces lo que queda es básicamente un 20% por lo que nosotros le garantizamos y por eso hemos hecho un plan estratégico para convocar el consejo universitario y estar preparados para tan pronto finalizar el confinamiento al que estamos sometidos rápidamente convocar los alumnos que faltan y finalizar el semestre bueno vamos entonces a esperar que ellos también tengan el grado de responsabilidad en ese aspecto y que puedan cumplir con el proceso final porque tienen que seguirse aprovechando y sobre todo este tiempo esa oportunidad ya de ganarse este semestre muchas veces estando dentro de su propia casa también es algo que hay que agradecer es un logro es un logro además ya la universidad gracias a la comprensión de la familia universitaria ha ido dando un paso nosotros no hemos perdido un día de docencia hace tiempo ya que ya la universidad está es verdad tranquila hace su reclamo como debe ser porque todo el mundo tiene derecho a reclamar yo eso lo entiendo y siempre lo permitiré en la universidad pero de la debida formas porque la universidad le sale muy cara a este país y nosotros tenemos que aprovechar al máximo el más mínimo centavo para invertirlo en mejorar la calidad de la formación de nuestros alumnos es decir que eso es importante muy importante para mí por eso me sonreí cuando usted dijo que no ha habido interrupciones yo dije pero vuelgas no verdad pero respetando siempre los derechos de los muchachos y de la familia universitaria pues debo agradecer que tengo un equipo magnífico que es el que me ha ayudado a hacer todos estos trabajos porque soy una mujer de equipo y que delega todo yo no lo puedo hacer y todos tenemos la misma responsabilidad yo solo estoy para verdad dirigir y y trabajar con un conjunto de hombres y mujeres que quieren que la universidad dé los pasos que que está esperando la sociedad dominicana es una institución que está dedicada a formar los profesionales que requiere este país y y muy bien formados nosotros lo que tenemos es una responsabilidad social y de ahí más nada ese es nuestro compromiso con el país yo creo en eso yo creo en la gran responsabilidad que siempre ha tenido la universidad y que hoy se siente dentro de lo que es esta generación que nos domina ¿por qué? porque en su mayoría fueron formados por la universidad autónoma de Santo Domingo que se tenga muy claro eso porque muchas veces nos olvidamos de qué escenario realmente es el que estamos y además el cambio que ha dado la población estudiantil nosotros tenemos muchachos de 16 años ya a partir de los 16 años se gradúan muchachitos todavía porque como te digo el tiempo se ha ido aprovechando al máximo y uno sabe real y efectivamente qué es lo que quiere bueno pues muchas gracias doña Emma por acompañarnos y de verdad éxitos en su función y para el desarrollo de todos esos estudiantes así es estamos trabajando en la reforma después hablamos un poco sobre la reforma curricular compromiso gracias gracias a usted bueno vamos 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 Gracias.